obliga al gobierno a expresarse en solidaridad con las víctimas del antisemitismo. Ya no hablo de la AMIA, que es una cuenta pendiente en la que el gobierno se muestra impotente para poder llevar adelante las aclaraciones que debería llevar adelante. Pero el discurso fundamental que esperamos de un gobierno democrático es el de una honda solidaridad con las víctimas de la marginación y del sectarismo propio de un planteo racista. No basta decir, como se ha dicho, que la Argentina no es antisemita. Hay que identificarse con las víctimas del sectarismo, hay que reivindicar el derecho a la libertad de expresión y hay que entender que la discrepancia que se expresa a través de la violencia es atentatoria contra las reglas del juego democrático. Pero Santiago, ¿te parece que puede ser tal la ignorancia que hay en la Argentina en esta materia que el antisemitismo sea utilizado políticamente para lograr algún fin menor, de corto plazo? Sí, yo creo que es posible. Yo creo que la ignorancia es insondable y creo que puede ser utilizada. O sea, que se esté como, puesto de otra manera, que se esté como hasta jugando con esto. Sí, especulando, diría yo, con esto. Porque en principio, ¿qué es lo que se advierte? Ante un acto como el que se llevó a cabo en este fin de semana, uno piensa, bueno, toda manifestación pública en solidaridad con la creación del Estado de Israel va a ser instrumentada por el sectarismo y el racismo para homologar el sionismo al antisemitismo. Porque esto es lo que ocurre en verdad. Detrás de las posiciones anti-israelíes se esconde una postura francamente antisemita que tiende a hacer de lo judío la materia de su discriminación y su descalificación permanentemente. Y en principio el gobierno de la ciudad queda descolocado porque propone realizar un acto celebratorio en el panorama de una serie de celebraciones equivalentes de otras comunidades y no hay garantías porque incluso la policía se aproxima a los manifestantes con la parcimonia propia de quien concurre a una fiesta. Ya, es cierto. Entonces cabe preguntarse si no hace falta que el Estado tome actitudes más claras de apoyo a las víctimas de la discriminación toda vez que una coincidencia no ideológica redunda en un acto de violencia criminal. A mí se me ocurre que no nos agarraron a la embajadora de Buenos Aires en Argentina de casualidad. De casualidad. De casualidad. Sí, sí. De casualidad. Estamos en el fondo, Marcelo... Cosa que hubiera sido un escándalo de proporciones internacionales espantosas, ¿no es cierto? La deuda contraída con la AMIA muestra nuevamente la impotencia del Estado. Vos comenzaste tu reflexión haciendo referencia a estos individuos que integran esta fuerza de acción revolucionaria como siendo gente posiblemente vinculada a los servicios de inteligencia. Bueno, eso me dijo hoy un ministro. Me dijo, mira, tal sujeto, creo que Moreno, pero yo no me olvidé, que es el supuesto vocero. Me dijo, a mí me tomó un ministerio, ¿no es cierto? Y yo, ¿usted qué piensa que hace esto? Pero no es un servicio de inteligencia. Claro, lo cual quiere decir... Bueno, fantástico. Si me lo cuento un ministro, debe ser cierto, digo yo. Claro, y cierto es también que la impotencia del Estado para terminar de aclarar la participación de fuerzas de inteligencia en el atentado contra la AMIA muestra nuevamente la indefensión de un Estado que no tiene autonomía para proceder en el marco de la ley entonces. Creo yo que la Argentina está atravesando un momento de muchísimas dificultades con la ley. La ley aparece como un pretexto para el ejercicio del poder y no como una herramienta para el cumplimiento de la legalidad. Esto es muy peligroso. Está hablando de un nivel cultural muy bajo, de un civismo muy pobre y de un compromiso muy hondo con los ideales no democráticos. Sin duda. Bueno, episodio muy grave lo ocurrido entonces el domingo pasado y que continuó por dos días más con esta gente que son veraditos. Ahí nos vemos en el monitor que está detrás de Santiago Cobaldóf. Un tipo que parece momias, ¿viste? Sí. Te parecen momias humanas. Además, recuerdan, yo creo... Con palos... Sí, sí, sí. ¿A qué se reduce el poder de persuasión de un grupo como este? A la locura de la violencia, ¿no? Algo que en la Argentina no tiene por venir desde el punto de vista de los ideales democráticos que tenemos. Pero que es una realidad que el Estado tiene la obligación de plantear, de enfrentar y de resolver. Bueno, aquí son dos preguntas más, aprovechando que va a estar enseguida Daniel Sioni y me gustaría que le escuchara tu reflexión sobre dos temas. El primero. ¿Es esta elección un plebiscito? Bueno, por la forma en que se está llevando adelante el proceso, yo diría que sí, que es un plebiscito. No debiera serlo. No debería, claro. No debería serlo, pero lo es. ¿Y por qué lo es? Porque es necesario, creo yo, para el gobierno, definir en este momento el caudal de sus propias fuerzas. Ya que dentro de algunos meses las circunstancias en el país no pueden ser tal vez razonablemente favorables como aún lo son hoy. Plebiscitar hoy la orientación del gobierno creo que significa infundirle a las elecciones legislativas un sentido que no debería tener. Deberíamos poder advertir hasta qué punto lo que se está jugando hoy es un concepto del poder general y no de un sector particular del ejercicio de los poderes. Eso no le hace bien al país, a mi modo de ver, no le hace bien. Y no se trata de culpar a uno o a otro, se trata de advertir qué escasa conciencia cívica tenemos de la república como para que podamos subvertir el sentido de lo que debería ser otra cosa. Cada cosa en su momento, pero no hay tiempo donde la ambición del poder determina cuáles son las circunstancias que se deben aprovechar para asegurarse el monopolio de la fuerza. Sí, sí. Bueno, el expresidente Kirchner dijo algunas cosas fuertes en la campaña. Ahora se bajó el tono, digamos, que el país explota, que el 2001, el corredito. También pasa, pero hay una definición de la presidenta de la república que sí me importa recordarte y que con esto reflexiona al respecto. Porque fue la presidenta la que dijo que la elección podía poner en riesgo la estabilidad democrática. El resultado de la elección. Claro, una cosa es que un candidato, digamos, bueno, en la tribuna sube el tono, bueno, es discutible, se puede discutir. Pero la presidenta fue la que planteó que el resultado adverso dentro del gobierno podía poner en riesgo la estabilidad democrática. ¿Qué opinas de semejante definición? Que no es digna de una presidenta de la nación. Porque la presidenta de la nación debe refrendar el valor de los procedimientos legítimos con que la república cuenta para llevar adelante la renovación de sus fuerzas. Ahora, si toda vez que vamos a enfrentar un plebiscito, el destino de la Argentina está en juego de una manera que es redencional o caótica, es porque no estamos en el campo de la política. En el campo de la política impera el matiz. Es decir, la posibilidad de entender que lo que está pasando puede orientarse en una dirección u otra, pero dentro de la democracia. Acá, los términos en que ella lo planteó, la alternativa es el régimen constitucional o el caos. Me parece que no ayuda a pensar, que es un verbo en desuso en la Argentina dentro de la política. Debemos ser moderados en la expresión de nuestras convicciones, partiendo de una idea que es fundamental. El otro no encarna el mal, sino otra visión de lo indispensable. Si esto pudiera ser así, individuos como los que han llevado adelante los atentados que tuvieron lugar en el fin de semana, estarían mucho más solos. Y se sentirían mucho menos representativos de un pensamiento maniqueo, de un pensamiento violento. Me llama la atención, por último Santiago, que usa la palabra atentado, para definirlo del domingo. Sí, porque es un atentado contra el sistema democrático. El individuo que obra de la forma en que han obrado estas personas, tiene una convicción profunda. El otro está de más. Y si no lo puedo persuadir con la palabra, lo muelo a palos. Esto significa un retroceso enorme para la Argentina, porque con episodios como estos, está más cerca del pasado que del porvenir. Santiago, siempre es un gusto escucharte con Rato. Gracias realmente. Gracias, Santiago. Ya llegamos. Ahora volvemos, digo, con Daniel. Sigo bien. Gracias. Gracias.